Ya existen las primeras reuniones de trabajo con William Duncan, futuro embajador de Estados Unidos para El Salvador, de acuerdo a Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Ella agregó que el futuro titular del cuerpo diplomático estadounidense arribará al país después del 24 de enero, fecha en la que será juramentado. Sí, ya tuve la primera reunión con él. Él estuvo en la embajada de El Salvador en Washington D.C., me visitó, estuvimos conversando de todos los temas, los desafíos, poniéndonos de acuerdo en diferentes agendas. En otros temas, Mayorga dijo que recientemente se ha firmado una carta de entendimiento con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, en la cual la Dirección General de Protección Civil será fortalecida, aunque no detalló de qué manera. La agencia que maneja todos los desastres en Estados Unidos es una agencia federal que firmó con Protección Civil de El Salvador. Esto es la semana pasada, firmamos este memorándum de entendimiento y lo que nos va a permitir es que haya un intercambio de experiencias, capacitación y más tecnología para que nosotros como país podamos también prevenir los desastres. Agregó, con respecto al reciente anuncio de la realización en El Salvador del Certamen de Miss Universo 2023, que esperan motivar el sector turismo, con el fin de sobrepasar los 2.7 millones de turistas que visitaron El Salvador hasta el cierre del año 2022. Informo, para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Gracias. 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 Gracias.